¡Ay! ¡Ahí está chico! ¡Se vino de Ciuna! ¡Mocosá! ¡Azul! ¡Mocosá! ¡Azul! ¡Pelicante de cumbia! ¡Mocosá! ¡Azul! ¡Mocosá! ¡Azul! ¡Mocosá! ¡Arriendo al puerco! ¡Arriendo al porcino! ¡Al marrano! ¡Acachetellando! ¡Ay, brillo! ¡El domingo! ¡Hoy sí! ¡El domingo otra vez! ¡Oy! 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 ¡Venga la dormida! ¡Oy! ¡Venga la dormida! ¡Venga la dormida! ¡Arriendo la chacha! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Ahí anda apagando tu penitencia! ¡Lan ese ritmo! ¡Bien sabroncito! ¡Para que todos! ¡Panen el grito! ¡Con mi guitarra! ¡Yo te la canto! Para que todos sigan los cambios 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 Pullalo, meñalo Pullalo, meñalo Gozalo Pullalo, meñalo Pullalo, meñalo Gozalo Pullalo Pullalo, meñalo Pullalo 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 Pullalo, Pullalo, Pullalo Púñalo, 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 púñalo Púñalo, 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 púñalo Cuero, 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 cuero ¡Suscríbete! 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 Catalina de mi vida no me vas a olvidar Porque yo tengo pensado que como me vas a casar Catalina te quiero, Catalina querida Yo te llevo en el alma, porque nunca te olvido Catalina te quiero, Catalina querida Yo te llevo en el alma, porque nunca te olvido Catalina te quiero, Catalina querida Yo te llevo en el alma, porque nunca te olvido Catalina, Catalina querida Te amo, pero con tu mamá en la sección Hoy yo no me vas a olvidar Bueno, gracias, ¿cómo suena? Gracias, hasta la conferencia, un beso Catalina te quiero, Catalina querida Yo te llevo en el alma, porque nunca te olvido Catalina te quiero, Catalina querida Yo te llevo en el alma, porque nunca te olvido ¿Dónde está la gente que está gozando esta noche? ¡Vámonos con esto! ¡Celé! ¿Para que nos baile, para que nos vemos? ¡Celé que te digo! Y esto es... ¡Cosner y caragüense! ¡Cosner y caragüense! ¡Cosner y caragüense! ¡Azul! ¡Cosner y caragüense! ¡Cosner y caragüense! ¡Cosner y caragüense! ¡Cosner y caragüense! Los niños me sacan Si eres cycle tropical La carrera Lleva plomo para que no pueda igualar. Cuando se suenan los tambores, Nicaragua va a temblar. Baila el flaco, baila el gordo, para que se pueda aguantar. Suenan los tambores, oye lo solar. Cuando se suenan los tambores, Nicaragua va a temblar. Suenan los tambores, oye lo solar. Suenan los tambores, oye lo solar. Baila el flaco, baila el gordo, para que se pueda aguantar. Suenan los tambores, oye lo solar. Costa Rica, Nicaragua va a temblar. Suenan los tambores, oye lo solar. 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 digestible matematos. Oye, si m 넣as las más che clerkas, oye lo solar. Mener, lo solar, oye lo solar. Tengo formido muy fresco. Tengo poquito más madera, en su地方. Lo solar, sus air force, oye lo solar, sus air force necesarios. El borrador, el borrador El borrador Entre ritmos y banderas Porque bailando todo se adeta porque bailando todo se adeta Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 ¡Sale la viana! ¡Uy! 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 Primero lo primero. Está haciendo mucho calor. ¿Nos podemos quitar esto? ¿No le gustó? Un poquito menos. Va. Ok. Levántame la mano a los que se sienten orgullosos de ser chinandeganos. ι. Yo nací en el Hospital Maurice Abdalá y estuve viviendo aquí cerca. En la Roberto y también acá. Da el calor, está terrible Y me siento 100% orgulloso de ser chingandegano La ciudad de la sopa de res con punch Un verano a las 12 del mediodía Ok mi gente bonita Vamos a cantar esta canción todos juntos ¿Ok? Listos A ver si se la saben Y dice Con un pedazo de cielo Por eso es lindo este suelo El suelo no me da sino Sus lagos son serenatas Maravillosos palismas Son dos rellenas de plata El cosmo y el solotras Qué linda, linda es mi caragua Bendita de mi corazón Una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Son los pey ofre ipsis a mi cama Más, fuerte Son los pey ofre ipsis a mi cama No sé si la puerta se conOSS Y es lo que te digo, ya empezó la fiesta Es lo que te digo, ya empezó la fiesta Porque llegaron las cobras de los maldudos de Chinandega Porque llegaron las cobras de los maldudos de Chinandega Y es lo que te digo, ya empezó la fiesta Es lo que te digo, ya empezó la fiesta Porque llegaron las cobras de los maldudos de Chinandega Porque llegaron las cobras de los maldudos de Chinandega Venga yo, venga yo, suave, venga yo Viene mi copla Érase una vez, en época remota Adán y Eva se bañaban en pelota Pero Ahora sí voy de nuevo, voy de nuevo Que no, no la terminé Y dice Eran en época remota Adán y Eva se bañaban en pelota Cuando Eva se agachaba Adán se la restregaba Dale, 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 dale Pensé en una, pensé en una, pensé en una No tengo ni una No tengo ni una Adiós mi amorcito Corazón de tigüilote Te mando tres besos Uno en el pecho Y dos en cada piezote A ver Un Chinandega Que se sepa una copla Vení, vení Vení Que me la diga, que me la diga A ver, vení Dale mujer, decime una copla A ver, a ver, sin miedo, sin miedo Dígala, dígala Es lo que te digo Te bailo en un tambor Es lo que te digo Te bailo en un tambor Ya viene Costa Azul Moviendo el pedón Ya viene Costa Azul Otro, otro, otro Viene otro, viene otro Vámonos mi gente Otra persona que se acerba a otra Dale chaval, vení Vení, apurate, vení decirlo ¿Vení a Francisco? Sin miedo, hombre Sin miedo, hombre Pero cuál es el miedo Vení Contate a Francisco Pero, pero vení chavalo A ver A ver, allá va la Chinandega Que me diga otra copla ¿Qué pasó con la Chinandega, hombre? ¿Qué pasó? No, no me, no me Sería buena una así Es lo que te digo Allá va el chinele gancho Es lo que te digo Allá va el chinele gancho Pero si lo mira bien Él tiene cachete chancho Pero si lo mira bien Él tiene cachete chancho Es lo que te digo Mira cómo me ves Es lo que te digo Mira cómo me ves Chavalo sinvergüenza Págame que me debes Chavalo sinvergüenza Págame que me debes Moroso, moroso A ver, a ver Díganme una ¿Qué pasó? Ya me les toca a ustedes Vení, vení, vení 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 ¿Qué pasó con la Chinandega, hombre? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Péntete, péntete El mate Él te va a ir a su momento Es lo que te digo A mí nadie me imita Es lo que te digo A mí nadie me imita A mí de Costa Azul Me gusta la Chinita A mí de Costa Azul Como bailan al compás El tufo que te andas Ni vos mismo lo aguantas El tufo que te andas Ni vos mismo lo aguantas Uh, uh, uh Que te encanta el chorizo Es lo que te digo No te voy a regañar Es lo que te digo No te voy a regañar Mejor anda a tu casa Y ponete a practicar Mejor anda a tu casa Y ponete a practicar Es lo que te digo Me voy a practicar Es lo que te digo Me voy a practicar Chabatos, ponete vivo Que te van a cachinquear Chabatos, ponete vivo Que te van a cachinquear Uno más, uno más De la público, uno más del público Uno más del público Uno más del público Con la oportunidad de otro Vení, chaval, dale Este es el último Es lo que te digo Me subo en la escalera Es lo que te digo Me subo en la escalera Frec tiene cara de chancleta Frec tiene cara de chancleta Yo no sé dónde estaba la rima Yo tengo que ir a chancleta No sé dónde estaba Pero no rima Para nada Pero, pero, pero El intento es lo que cuenta Chiquitín Y dice Mejor que sobre Y no que falte ¿Querés mamás, Anelita? ¡Dáme, güey! ¡Dáme, güey! Vamos a la rueda De toro, toro, pí A ver a la mañana Comiendo perejil La mañana está aquí Está en su vejez Comiendo la rosa Y secando el cabello Oye, Carranza ¡Dufres! ¡Ahí está Chinandera! ¡Ahí está Chinandera ¡Ahí está Chinandera ¡Vacanaliendo! Y esto se lo saben de memoria Para todos los que no nos quieren Boteísta de Jerez Todo lo que nos diga Será revés Dios mío, qué tremendo Que la estamos pasando Si ustedes definitivamente Le cuerean Sí, le cuerean ¿Y dónde están los mantudos? No, no me convencen Se está poniendo guay No, no le dijeron Está todo de bombínbong ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se escucha ¿Dónde están los mantudos? No, no me llaman Fíjate, pero Andan apineando Andan apineando, parece Yo creo que no han calentado todavía Por ahí Salud para la gente Que está por acá Disfrutando con nosotros Para la gente de Facebook También que están activados Que están Estamos acá Celebrando en la fiesta De los mantudos Aquí en Chinandega Así que salud para todos Los que están disfrutando Con nosotros Vamos a complacer con un temita Para que sigan bailando por ahí Vamos, vamos, vamos Con algo rico Al ritmo de merengue Vamos a cambiar de género Vamos a lo tropical Para todos los merengueros Dice así Bueno, con esto entonces Para que estemos gozando Esta noche Para que sigan bailando Así, así, mamacita Así Que llama, que llama Que va así Lo que la llama, que llama Enamorado, enamorado Voy Enamorado, enamorado Estoy Enamorado de ti Ay, qué rico Que se vele aquí Cachamba, cachamba Que va así Lo que la llama, que llama Cachamba, yo me Así Así, mamacita Así Cachamba, cachamba Que va así Lo que la llama, que llama Que chamba, yo me Cachamba, cachamba Que va así Lo que la llama, que llama Cachamba, yo me Enamorado y casi loco Pero no importa Yo me la paso Enamorado, enamorado Amor Ven y dame tu corazón Cachamba, cachamba Que va así Lo que la llama, que llama Cachamba, yo me Y esta china negra Dice que está Enamorado de ti Amor Dale, Tania Dale, Tania Me enamoro por la son Y tú Con los oídos Ay mami, no me hagas Un papel Ay mami, no me hagas No Ay mami, no me hagas Ay mami, no me hagas Llévalo, llévalo ahí Llévalo, llévalo ahí Mamida, mi amor, míralo sea mala Mamida, mi amor, míralo sea mala Y si no te quedas sola, solita y solicitada Y si no te quedas sola, solita y solicitada Me enamoras por los ojos y tú por los oídos Ay, migo Lo que diga el imperio es lo que más Lo que diga el imperio es lo que más Y el imperio dice sí, ay, sí, eso sí Y el imperio dice no, ay, no, eso no Y si el imperio dice que sí Ay, sí, eso sí Y si el imperio dice que no, ay, no, eso no Hay un hoyo Hay un hoyo a la orilla del mar Hay un hoyo a la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una rama Una rama Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una chica Una chica En bikini En bikini Una chica en bikini sembrada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrada en el hoyo a la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrada en el hoyo a la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrada en el hoyo a la orilla del mar Que loco soy yo, si señor, que loco soy yo, te aboró Que loco soy yo, si señor, que loco soy yo, te aboró Y yo, si la pegué, si la pegué, si la pegué Si la pegué, si la pegué, si la pegué, si la pegué Si la pegué, si la pegué, si la pegué Si la pegué, si la pegué, si la pegué Si la pegué, si la pegué, si la pegué Si la pegué, si la pegué, si la pegué Si la pegué, si la pegué, si la pegué Si la pegué, 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 si Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo lo que no cuenta Yo tengo un perro que todo lo que no cuenta Eso perro Y esta es la historia de un buen amigo Que se compró un pelo para que ese perro le pide a su mujer Cada vez que él sale a trabajar Él lo llama por teléfono y el perro le contesta así Mi mujer está ahí Y está con el vecino Y roba interior Y están en mi cama Y yo están haciendo perro, dime ¡Solo el consumidor! ¡Solo el consumidor! ¡Suéltete perro! ¡Solo el consumidor! 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 ¡Solo el consumidor Oyendo mi disco, oh, oh, y hablando de mí, oh, oh, y te vayas bien, dímelo, pero dímelo. Solo Jocoteo, solo Jocoteo, solo Dávila, solo Dávila. Solo Jocoteo, solo Jocoteo, solo Jocoteo. Solo Jocoteo, solo Jocoteo, solo Jocoteo, solo Jocoteo. Solo Jocoteo, solo Jocoteo, solo Jocoteo, solo Jocoteo. Bendiciones, bendiciones para todos los chinandeganos Tenemos saludos muy especiales también Hasta allá, Anandaime, queremos hacer un saludo Saludos muy especiales para Romero y Ramírez También para Xiomara Que nos está viendo en estos momentos Hasta allá, Anandaime, bendiciones de parte de Costa Azul El Imperio de la Cumbia Oye, Robinson, Robinson Tenemos un saludo muy especiales para acá Para Dinora Gómez que está cumpliendo años Hasta Santa Bárbara, Honduras De parte de tu hija Vanessa Suya Loba Bendiciones entonces Feliz cumpleaños Saludos para Estefan y Mato De parte del amor de su vida Dice que pronto hay matrimonio Si pronto hay amarre, pronto hay anillo Y saludos también Se me fue el nombre Se te fue Se me fue el nombre ¿Qué me lo habían dicho? Se me fue A ver, ¿cuántos niños hay esta noche? Levánteme la mano a los niños Luz dice para Barlin Mercado Y para Joshua Dice Noguera De parte del grupo de Whatsapp Costerros a Talavicheta Saludos a Anika García Hasta Sanagoza Para Araceli Caitán Hasta Miami Saludos a Araceli Caitán Hasta Miami Queremos contarles Queremos contarles algo a los niños Que publicamos hoy en la página de Costa Azul Desde el año pasado Muchos niños en la escuela Muchos niños en su barrio Están haciendo números de Costa Azul Imitan a todo el grupo Y se suben a una tarima A cantar las canciones de Costa Azul Así que se nos ocurrió Que vamos a buscar A Mini Costa Azul A nivel nacional Ok Entonces La gente que está en casa también Facilito Tienen que formar un grupo Que represente tanto A los bailarines A las bailarinas A los cantantes Como a los músicos Y vamos a hacer Una eliminatoria departamental Eso es lo que le podemos adelantar Vamos a trabajar Con un canal de televisión Así que prepárense Vayan armando su grupo Sus grupos de Costa Azul Pequeños Por todo el país Para que la pasemos increíble Importante El grupo que gane Mini Costa Azul Va a ir al concierto De los dos millones Y va a hacer su número Frente a las miles de personas Que estén en esa idea Ok Así que pónganse la pila Mi chavalo Así es Estaba lo grande Así que preparándose Que esto Este es muy bonito Y queremos Compartirlo con todos ustedes En prueba de celebración De nuestros dos millones De seguidores en Facebook Saludos a Gaselis Ordóñez Hasta Nueva York Si también Ahí es Para Giovanni Tenori Hermano Hasta allá Miami Vamos Y esto es Vamos a empezar Con Costa Azul Azul Machaina 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 Ayúdenme Yo la conquiste Pero no sé Machaina Machaina Y ve que fue Ayer dijo Sí Y hoy dijo Oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá Machainá, Machainá, dime qué fue, si mi suero tiene algo que ver Machainá, Machainá, qué debo hacer, de buscarla será mi felicidad Oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá Oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá Machainá, Machainá, de González, se bajó a trabajar esta vez Machainá, Machainá, acuérdate, si el plume, el macuá, trabaja a trabajar Oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá, oh Machainá ¡Ey! Los que están bailando, los que están gozando ¡Pomo cintura! ¡Pomo cadera! ¡Y remateado! ¡Uh! Repite los cueros ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Con la cintura, con la cadera! ¡Con la cintura, cintura! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Vale! ¡Con la cintura, con la cintura! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Vale con los hombros, con los hombros, con los hombros! Estás perdísima, bebé ¡Buenas y todas! ¡Buenas y todas! ¡Venga, lo mantuvo! ¡Ale, Rapunzel! ¡Lo mantuvo! ¡Hey! ¡Ale, Rapunzel! ¡Ale, Rapunzel! ¡Ven a ir a lo rico en el palo de mayo! ¡Ale, Rapunzel! ¡Venga, panamí yo, sí gala! ¡Ale, Rapunzel! ¡Feo mi risto a esta voz! ¡Ale, Rapunzel! ¡Ale, Rapunzel! ¡Ale, Rapunzel! ¡Ale, Rapunzel! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!